Pues yo también aquí hace el oficio y cueputa y lávelo, 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 recoja reguero y cueputa, sí, porque eso es lo que pasa. ¿Y usted cómo va? No, si es cueputa. Y en esta cuarentena y con la rechera y todo el malvado, se la cura todas las cueputas noches, Leonardo. No, 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 sácale el culo y cueputa. No, 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 vaya, coma mierda y cueputa, que ni siquiera le ayudan a uno y también se la pincha todas las noches, no, si es cueputa. Bueno, mija, bueno, bueno, ¿hablamos entonces? No, porque como dijeron que era para abrir y que ella se levantaba esa mierda y enseguida que fue mayo y enseguida que fue... No, si es cueputa que ya que lo dejan hasta diciembre y cueputa que digan que se acaba el año 30, cueputa, pero esa mamadera de gallo. Sí, 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 sí. Bueno, mija, que le rinda. Hasta luego, pues.